Hacia calor aquel día, cuando Abraham, estaba sentado delante de su tienda. Hacia calor aquel día, cuando Abraham, estaba cerca del encinar de Mambres. Alzando los ojos, miró, y tres hombres de pie, estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo, y dijo... Oh Señor mío, no pases de ruego, sin detenerte. Sin detenerte, no pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies, y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis, y luego seguiréis adelante. No por casualidad, habéis pasado hoy, delante de mí. Oh Señor mío, no pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte. Sin detenerte, sin detenerte, no pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies, y reposaréis a la sombra. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies, y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis, y luego seguiréis adelante. No por casualidad, habéis pasado hoy, delante de mí. O Señor mío, no pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte. No pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte, sin detenerte. No pases de ruego, sin detenerte, sin detenerte, sin detenerte. Veo el cielo abierto, y un caballo blanco, el que lo monta, lleva un manto lleno de sangre, lleno de sangre. Sus ojos, llamas de fuego, y en su boca, hay una espada, para herir, para herir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Palabra de Dios ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Palabra de Dios Veo una bestia Y un profeta Que se reúnen Para un combate Para un combate Contra el que monta En el caballo Y lleva el manto Lleno de sangre Lleno de sangre El pisa solo en el amor De la curiosa Polera de Dios El pisa solo en el amor De la curiosa Polera de Dios Veo la bestia Veo la bestia Que es capturada Y con ella El profeta Por el que monta En el caballo Y lleva el manto Lleno de sangre Aleluya 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre Su nombre es, su nombre es, palabra de Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es, su nombre es, palabra de Dios. palabra de Dios, palabra de Dios. Ave María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Ruega Por nosotros Por nosotros Que somos pecadores Pecadores Ruega 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 ¡Amen! ¡Amen! Que me bese con besos de su boca Mejores son que el vino, tus amores Tu nombre es un cuento que se vierte Por eso te aman las doncellas Llévame en voz de ti, sacamos Llévame tras de ti, cobramos Revocaremos tus amores más que el mío Con cuanta razón eres amado Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros ¡Amen! Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Si no lo sabes, ovella entre las bellas Sigue la senda de mis ovejas Lleva por allí tus cabras Lleva por allí tus cabras Hasta el jacal de los pastores Lleva por allí tus cabras ¡Amen! Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Para que yo no ande vagabundo Para que yo no ande vagabundo ¡Amen! 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 Salió el sembrador a sembrar Y una parte cayó en el camino Salió el sembrador Salió el sembrador a sembrar Y una parte cayó en el camino Vinieron las aves Se la comieron 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 Salió el sembrador a sembrar Y una parte cayó en la piedra Y una parte cayó en la piedra Salió el sembrador a sembrar Y una parte cayó en la piedra Y una parte cayó en la piedra Salió el sol Y la secó Y la secó No había tierra No había tierra No había tierra Salió el sembrador a sembrar Y una parte cayó en la piedra 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 Y a su foco, salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en la tierra. Y dio fruto, aquel treinta, y otros cuarenta, y algunos cientos, el que tenga oídos y quiera oír. Que oiga, que oiga, no seas camino, no seas la piedra, no seas espino, que seas la tierra, la buena tierra, la buena tierra. Donde Jesús pueda crecer. Donde Jesús pueda crecer. Donde Jesús pueda crecer. La voz de mi amado oír. Abre, hermana mía. Donde Jesús. 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 Se me escapó en su vida, lo busqué y no vayé, lo llamé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda, me golpearon, me desnudaron los guardias de las murallas. Yo os lo juro, hija de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidme que muero de amor. Yo os lo juro, hija de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidme que muero de amor. Ay, si tú fueras mi hermano, te podría besar, al encontrarte en la puerta. Yo os lo juro, hija de Jerusalén, si encontráis a mi amado. De aquí, que nuestro espejo es el Señor. ¡Abrid vuestros ojos y miraos en él! 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 Limpiad la inmundicia de vuestro rostro, amad su santidad y revesquío. Y seréis inmaculados siempre delante de él. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La gloria a su Espíritu! ¡La gloria a su Espíritu! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La gloria a su Espíritu! ¡La gloria a su Espíritu! ¡La gloria a su Espíritu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendita alma mía, ya ve, del fondo de mi ser tu nombre. Bendita alma mía, ya ve, no olvides sus amores. El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura. Saca tu vida de la muerte, de colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los pequeños. A Moisés enseñó sus caminos, a Israel sus hazañas mostró. Señor Jesús. Llegué hasta tu presencia mi clamor. Brota de mis labios tu canción. Canta mi lengua tus palabras, alma mía. Jesús, sea conmigo tu mano para ayudarme de ti. Anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte. Mírame, ando errante. Ven, 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 en busca de tu siervo. Ven, Señor Jesús. Ven, que yo sin ti me pierdo. Ven, ven, Señor Jesús. Llegué hasta tu presencia mi clamor. Brota de mis labios tu canción. Canta mi lengua tus palabras, alma mía. Jesús, sea conmigo tu mano para doubles. Tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven, ven, en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús. Ven, Hijo del Hombre, ven. Señor Jesús, ven, ven, siervo de los pobres, ven, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, el Espíritu dice, ven, el que escucha diga, ven. Ven, ven, amor mío, amor mío, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, calma, calma, tú es de fuego, tú es de fuego, ven, ven. Señor Jesús, Señor Jesús, la esposa dice, ven, y el que escucha diga, ven. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Señor Jesús, Vien, Vien, Fis de Dom, Vien, Vien, Señor Jesús, Cam, Cam, Son of the Man, Cam, Lord Jesus, Ven, Vien, Hijo del Hombre, Vien, 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 Ven, 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 Signore, Signore, Ven, 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 Vien, Ven, Vieni, señores, señores, vieni, 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 vieni. Amén. 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 Tú eres mi Dios. Yo te ensalzaré. Y alabaré tu nombre. Alabaré tu nombre. Alabaré tu nombre. Amén. Tú eres mi Dios. Yo te ensalzaré. Destruirás la muerte. Para siempre. Y enfugarás las lágrimas. De todos los rostros. De todos los rostros. De todos los rostros. Ya ve. Tú eres mi Dios. Yo te ensalzaré. Ya ve. Y se acercan los pasos de los pobres. Los pies de los humildes. Los pies de los humildes. El resto de Jacob. Ya ve. Tú eres mi Dios. Yo te ensalzaré. Yo te ensalzaré. Yo te ensalzaré. Yo te ensalzaré. Dios Tién. Y al del fuérrán. De todos losيا. Los pies de la vida.